Participemos, ahora tenemos una oportunidad de participación. Ubicados en la comunidad socialista tarota. Por la necesidad que hay de recuperar un espacio. En sus comunidades a través de los comités. Pero el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación. Esa es la desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Camas de observación, va a tener unos servicios de última tecnología de laboratorio, servicios de rayos X. O sea, vienen cosas muy buenas e importantes para este sector. De que el pueblo pueda tener un nivel de formación dentro de lo que es el esquema empresarial. Y por supuesto, no dejando a un lado el aspecto social de una empresa del Estado. Procesamiento de agua, distribución de agua a la colectividad larense. Irnos más allá de nuestras fronteras a nivel del Estado. Sino también distribuir agua potable en distintas presentaciones al pueblo de Venezuela. Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes. A esto lo que es Agenda Popular producido por Vive Centro Occidente y Lara TV, Canal 60, Televisora Comunal. De inmediato le damos inicio a la información y les comento que desde el Hospital Hermanos Juanita Ortega veremos los logros, los proyectos y sobre todo los avances en la infraestructura de este mismo centro asistencial. Por otra parte, le comento que la empresa socialista Lácteo Los Andes, de la mano de la UNEFA, brindan talleres de formación de gerencia social comunitaria. Una maternidad que atiende un promedio de 140 nacimientos mensuales, un promedio de 40 cesáreas, 50 cesáreas mensuales. Y le pueden preguntar a cualquier paciente que van saliendo por aquí, para que observen que aquí no se le pide nada, ningún paciente, desde la inyectadora hasta el que es la parotomía más complejo que pudiera haber, nosotros se los suministramos. Estamos en un proceso de construcción, un nivel de infraestructura con un 85, 90% de avance, ya estamos en la fase final de un primer edificio, que va a contar con una emergencia general, una emergencia pediátrica, 12 consultorios nuevos, un área, 10 camas de hospitalización para llegar a 40 camas, 8 camas de observación, va a tener unos servicios de última tecnología de laboratorio, servicios de rayos X. O sea, vienen cosas muy buenas e importantes para este sector. Haciendo la electricidad, también se hizo, se están poniendo las lámparas de allá arriba, del segundo piso ya están terminadas. Bueno, llamamos otra vez a Maduro para que les den el segundo aporte, el segundo aporte para hacer el segundo módulo de 200 camas que vamos a hacer el módulo de otra vez, como que es de cinco pisos que vamos a hacer ese módulo. La empresa socialista Lácteo Los Andes, en alianza con la UNEFA, dictaron el curso de gerencia social comunitaria a trabajadoras y trabajadores de la empresa y a voceros y a voceras de las comunidades. Se quiere lograr que nuestros trabajadores, nuestra universidad, sus obreros, nuestros obreros articulen con esas comunidades, con esos consejos comunales, dentro de su empresa, dentro de nuestra universidad, la verdadera gerencia, es esa gerencia comunitaria, el empoderamiento del pueblo, el empoderamiento de esas comunidades que son el verdadero poder dentro de este país que es verdaderamente revolucionario. Uno de los importantes proyectos que tiene Lácteo Los Andes es la ruta comunal, que plantea el trabajo articulado con el Poder Popular en la distribución de sus productos en las comunidades. Como decía el presidente Chávez, solo el pueblo salva el pueblo, y a través de ellos, por supuesto, con articulado con Lácteo Los Andes, con dándole la orientación, dándole las indicaciones y todo lo que amerita en el caso del tema de la distribución, de que esos productos no sean especulados, o que el pueblo no siga siendo especulado a través de vendedores intermediarios que muchas veces abusan y atentan contra la soberanía mental. Y eso es lo que se quiere lograr, concientizar a través de estos talleres de formación gerencial social comunitaria, de que el pueblo pueda tener un nivel de formación dentro de lo que es el esquema empresarial y, por supuesto, no dejando a un lado el aspecto social de una empresa del Estado. Con la finalidad de fortalecer la transferencia del poder al pueblo, aproximadamente 250 personas a nivel nacional, entre trabajadores y voceros de las comunidades, participaron en el curso de gerencia social comunitaria, quienes serán los multiplicadores de los conocimientos adquiridos. Amigos, estamos de vuelta con más informaciones por acá por Agenda Popular, producido por Vive Centro Occidente y Lara TV, Canal 60, Televisora Comunal. Les comento que habitantes de diferentes comunidades se sumaron en rechazo a la detención del joven Joan Rodríguez y en solidaridad a sus familiares. También veremos la inspección realizada al colector de aguas hervidas para el urbanismo, a vez de Yucatán, que también resultarán beneficiar a diferentes comunidades del norte de la ciudad. Veamos. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bema. Aquí habla el pueblo. Joan, amigo, el pueblo está contigo. 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 El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hoy nos hacemos presente en solidaridad contra el asedio que tiene la ultraderecha fascista de Henry Falcón en Lara, contra los movimientos sociales, contra los consejos comunales, contra los colectivos bolivarianos. Hay un ataque directo del fascismo contra todo aquel que sea chavista, contra todo aquel que se vista de rojo. Hoy es Joan Rodríguez, un camarada que se ha dedicado a luchar y batallar por el pueblo revolucionario de Santa Rosa, un dirigente de nuestra parroquia, un hombre que ha sido atacado directamente por la prensa del ARA y lo hay que declararle y decirlo. La prensa del ARA, el diario del ARA que sale día a día en Barquisimeto se ha dedicado a partir del lunes a destruir la moral y la ética del camarada Joan Rodríguez, difamándolo, acusándolo directamente como homicida, cosa que es totalmente falso. Que las comunidades, los colectivos de la parroquia de Santa Rosa nos hacemos sentir hoy en esta audiencia declarando que todos aquellos cargos han sido falsos, que se han declarado totalmente violatorios todos los derechos del proceso. No aceptamos el ataque que se ha dado por todos los medios al camarada Joan Rodríguez. Ninguna bestia, bestia los reporteros aquellos que declararon en su contra y que lo colocaron como lo peor. Bestia aquel que declara y maldice y ataca al pueblo bolivariano. Bestia aquel que destruye al pueblo. Joan, amigo, el pueblo está contigo. Hoy estamos aquí en defensa del camarada Joan. Para todos sabemos, ¿verdad?, cómo la prensa ha discriminado a Joan. Pero estamos aquí porque quienes lo conocemos sabemos que Joan no es nada de lo que ellos han dicho. Que esto es una persecución política en contra de quienes hemos sacado el proceso revolucionario hacia adelante. Quienes somos afecto al comandante Chávez, hemos sido perseguidos políticos en este estado completamente opositor. En este estado donde llevamos más de tres meses de terrorismo. Un estado donde no se han parado para colocar guayas y asesinar a personas. Quemar familias dentro de sus casas y dentro de sus carros. Esto es fascista, pero se ensañan contra alguien que en su estar diario solamente ha hecho defender e impulsar un proceso revolucionario. Esto es político, esto no tiene otro nombre. Esto se llama fascismo, terrorismo, que se está viviendo en el estado Lara y en la parroquia Santa Rosa. Porque otros municipios no viven este terrorismo como quienes vivimos en la parroquia. Que vivimos asediados día a día por aquellos que se hacen llamar burgueses. Porque tienen dinero, porque nosotros somos la parte pobre de este país. Y nos quieren humillar y ofender. No señores, aquí estamos, rodilla en tierra. Joan, amigo, el pueblo está contigo. Joan, amigo, el pueblo está contigo. Joan, amigo, el pueblo está contigo. Por eso les pido, humildemente como madre que soy, con este dolor tan grande que siento en mi corazón, en mi vida, les pido, limpien el nombre de mi hijo. Límpienlo porque no es ninguna de esas cosas que ustedes están diciendo. Sobre todo la prensa, el informador. Joan, amigo, el pueblo está contigo. Joan, amigo, el pueblo está contigo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Como parte del gobierno de eficiencia en la calle, aproximadamente 100.000 habitantes de las parroquias Jujita Maca serán beneficiados a través de la instalación del colector de descarga de aguas servidas del urbanismo Aves de Yucatán. El presidente del Consejo Legislativo, Luis Jonas Reyes, realiza una inspección en los avances de la obra. Una obra que para nosotros es emblemática, es significativa, no solamente para un proyecto de envergadura que se está ejecutando al norte de la ciudad de Barquisimeto, como es Aves de Yucatán, dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que va a atender a 4.082 familias en el caso del urbanismo, sino que también va a permitir tener acceso al servicio de aguas servidas a varios sectores de la parroquia Tamaca, que ha sido una gran debilidad que históricamente se ha tenido. Es decir, que la ejecución de este proyecto urbanístico va a garantizar también mejores condiciones de vida para el pueblo que habita en estos sectores. No solamente estamos hablando de este colector de aguas servidas, sino también la construcción de una nueva subestación, que va a permitir mejorar el servicio de electricidad. Estamos hablando de la perforación de pozos en el municipio Crespo para traer agua, no solamente para Aves de Yucatán, sino también para todos los urbanismos y los sectores populares que están desde la Sábila hasta el Eneal. Esperamos que, posteriormente, la hidrológica del Estado, Hidrolara, que le compete la construcción de los sistemas internos de aguas servidas, es decir, de cloacas, la puede ejecutar. O sea, en Moca está haciendo esta obra enmarcada dentro del gobierno de eficiencia de calle, pero ya esperamos que, posteriormente, las redes internas la pueda ejecutar este organismo. Si no, yo estoy seguro que con el trabajo mancomunado del comandante Reyes, del ministerio, del gobierno de calle, nosotros, por supuesto, no vamos a abandonar estos sectores y vamos a estar atendiéndolo, porque es una prioridad el sistema de aguas servidas para todas estas comunidades. La Gran Misión Vivienda Venezuela, en alianza de la empresa CAISO, junto a la empresa noroccidental de mantenimiento de obras hidráulicas, desarrolla este importante proyecto que beneficia a habitantes de la zona norte de Barquisimeto.